Gracias por estar presente en esta nueva presentación de una edición más y ya la novena de lo que es la Avenida del Arte una actividad que viene a complementar lo que es la vida comercial de la ciudad de Butaico interactuándola con el arte y el talento de nuestros artistas locales La Avenida del Arte nace con la idea y la propuesta de uno de sus colegas que luego nos transmitiera poder desarrollar la continuidad de nosotros desde el arte de Mayoco y hoy llegamos a su novena edición Una actividad que si bien me acompañan aquí quiero destacar la presencia de Graciela Candia coleccionista de Cutapu y Plaza Huínculo, de José Ferreira un joven autista y talento de nuestra localidad Marina Morrelli, quien nos acompaña también con su talento pero además ha sido la persona que nos brindó la posibilidad de contar con dos murales que están aquí en Sarmiento y Avenida Trabajo como el mural en homenaje al día internacional de la mujer y el mural en homenaje a los héroes de Marina además de contar que tiene una actividad céntrica con su hermoso talento Nos lo agradecemos también que nos acompaña con sus obras, con sus técnicas decirles que en nombre de esos cuatro queremos agradecer a los más de 35 artistas que exponen en más de 50 comercios de la zona céntrica a partir de hoy y hasta el próximo viernes 30 de noviembre la zona céntrica, la calle Obronca, desde Carlos Alchor Rodríguez hasta General Paz en ambos lados se han quedado en vez de ir a las vidrieras y van a poder apreciar el talento local a partir de hoy Avenida Trabajo desde General Paz y hasta Carlos Alchor Rodríguez en ambos lados y Avenida Carlos Alchor Rodríguez desde Sáenz Peña a Irigoyen a Bostrado Reiteramos más de 35 artistas en 50 comercios de la zona céntrica que hoy podemos ver en vez de Sida nuestra localidad Y en el marco de los 10 años del Dante Bayoco de actividad interrupida y de desarrollo de este plan cultural, culturalista, independiente y participativo Quiero agradecer a dos comisiones que me han venido acompañando además de los 35 artistas que hoy trabajamos en la vidriera del arte A la comisión del Deporte Juan Tapia, Héctor Díaz, Pochi López, Romero Tatino Bocha Benedetti, Juan Carlos Rivas, Rubén Vivanco Miguel Abrezana, Paula Domínguez, Miguel Sosa y Ernesto Barrera Con ellos trabajamos en el reconocimiento a la labor deportiva de muchos talentos de nuestra localidad como así también a la comisión de la recuperación de la historia de Bostalco que si bien este año no nos hemos podido reunir pero vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento a la época basco a Lina Escrizi, al gante José, Mabel Neira, Encarnación Contreras, Alita Zapá, Cristina Fá, Marta Chavier, Omar Guerrero Chavier, Rubén García son la Comisión de la Recuperación de la Historia de nuestra Ciudad que también han acompañado el crecimiento y el desarrollo en estos 10 años del arte de Bostalco También mi agradecimiento de forma particular a la concejal Natalia Paredes del bloque de MPN y también al presidente del consejero de la ciudad de Bostalco Jesús San Martín por entender y aprobar con habilidad este proyecto de declaración de interés municipal el 10 aniversario del arte de Bostalco Así que agradecido a ellos por aprobar esta declaración en el marco de estos 10 años del arte de Bostalco Invitamos a toda la comunidad a partir de hoy en todo lo que es la vida comercial de la zona céntrica a disfrutar de esta gran galería de artes Viqueras 2020